No entiendo por qué hay personas que la cogen conmigo Si estoy puesto para trabajar, no para ser amigo ¿Sabes por qué? Porque la vida es demasiado corta, mierda Tú tienes que vivir buscando progresar Aquel que se cae y no se vuelve a levantar En las noches, arrodillarte y llorarte En este juego hay que arriesgar para ganar La historia nunca va a cambiar Aquel que se la vivió contigo A ese es el que tienes que ayudar Hay que enfocarse en un camino, cabrón Mirar pa'l frente y no pa'lantar Entiendo lo que te digo, My G Mantenerse enfocado Rendirse no es una opción Siempre hay que tener el pan ubicado Y recuerda, ellos critican Ellos critican pero están pelados Y no rompen de putas si todo el mundo ya la ha dado Ustedes son unos caribondados A la hora de comprar botella no los vio por ningún lado Me fumo una zeta semanal, nigga Caca, corona, molle, jore, cobran No confundo, mamá, el bicho cabrón Es con el real, la 23 y al que se mete Yo el dancela pa' comprar, nigga No me hablen que con ustedes no hago coro Mamá, en bicho, en to' el lauco Ustedes eso es como un marlboro Nunca comparen golpe con Apolo Y no hay jens y la cuarenta de babuela con bipolo Y yo subido solo Una zeta y no veintitrés Casquillos de bala y no soy cocolo En esto no soy Tony, soy Manolo Me encantan los chavos, la puta Y mi negocio los controlo El brother dijo que se mueran a dinero, Miki Picheala a los que quieren tirarte, Miki Que jangue, pero fin, que no me meta, Piki Que si uno canta mea, cala, sacarte, Miki Me da pa' el Louis, where you at? Cabrones hablando en los captions de lealtad Murió, 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 murió Como en la vida, verdad Me va mejor que cuando estaba en la universidad Hoy ando como un papo claro Y hoy declaro que roncarme a mí cabrón Es un descaro, tengo un flow muy caro Me quieren frenar, pero no paro Roncan y están como Curson Corren antes del disparo Murió, murió, murió Llego a la disco, el bouncer está chequeándome Las cortas van pa' adentro, está escuchándome Y si es tu puto, ¿por qué está hostigándome? Tú le hiciste el culo, pero soy el que está dándole En un low, tres paines, 22 Muerto, muerto, muerto En el otro, tres pacas de 6,000 go Traigan más botellas, llegó Santa Claus Los bolsillos gordos, uno escales El otro es Rirro Muerto Merindicando el del Palenque Voy camino a la C Me quieren en todos lados por ser transparente Soy la palabra reactivante Yo paro por lo mío Ese es el código Hasta que me revienten Gozando, comer y patilla No hay que comer si no hay taquilla Movemos lento pastilla Man y yo sé lo que te quilla Y es que aquí prendemos blones, blones Vos nunca parís Ya, you feel me 50,000 pesos en el cuello Ram, Betty, te estrella un botón No, si te estuvo el Ray del Camello Rasa la línea y los atropello Estoy con su dinero Pero pa' que llore mi madre Y que llore la ley Yo and go Patalo tú, patalo tú Con que, con que Let's go Okay Let's go